Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como está Bienvenidos chicos, estamos con la review de Osasuna, de Club Atlético Osasuna Si digo del Osasuna, disculpadme de verdad amigos navarros, se me va a veces Intentaré decir que Osasuna fue en todo caso del Club Atlético Osasuna Como estáis viendo, tengo un nuevo fondo lleno de bufanditas Creo que es un fondo que mola más, pero me lo podéis dejar en los comentarios Y sin más, como digo, vamos a empezar con la review de la camiseta de Osasuna 2019-2020 Así que bueno chicos, pues aquí tenemos la camiseta de Osasuna Equipo que acaba de subir, bueno, este año, esta temporada, vuelve a la Liga Santander Y la verdad es que mola la camiseta, además lo acabo de pensar cuando estaba haciendo el vídeo Y digo, joder, me he comprado la camiseta de Club Atlético Osasuna en el año en el que cumple ya un centenar Es decir, un siglo, cumple 100 años, es el centenario de Osasuna Se fundó en 1920 y este año cumple 100 años Camiseta de Hummel, ¿vale? En rojo con el color azul oscuro de secundario Ya sabéis que esta camiseta me gustaba bastante Lo que me chirría la publicidad, que luego iremos con ello Por detrás, me la tenía que comprar sí o sí del Chimi Ávila Esta camiseta, más que comprármela por Club Atlético Osasuna Me la he comprado por el Chimi Ávila porque es un futbolista que me encanta Y fue comprarme la camiseta y justo se lesionó Pero bueno, aún así, voy a tener el recuerdo de tener esta camiseta Creo que Osasuna estaba siendo uno de los equipos revelación de la temporada Junto a Granada, junto a la Real Sociedad Y el Chimi Ávila, desde luego, yo creo que el mejor delantero De los tres mejores delanteros de lo que llevábamos de liga Pese a que se lesionó Y a mí, vamos, es que me encantaba ver jugar a Osasuna solo por él Si nos centramos ya en la camiseta Vemos que el escudo es como pegatina, ¿vale? No sé si en la original sea así, no lo he dicho Pero bueno, todas las camisetas que yo compro son falsas Y como digo, no sé si el escudo es así, es pegatina Pero bueno, no queda mal Mientras no se vaya en algún lavado, queda hasta guay Igual con los focos lo veis un poco como que brilla Porque al no ser un material cosido Como por ejemplo la de Valencia Sí que puede verse un poquito peor por la luz Pero bueno, creo que está guay hecho Sí que es verdad que los chinos no lo hacen perfecto, ¿vale? Eso sí que me he fijado Que el escudo original creo que es más pequeñito O hay algún fallo exactamente No sé cuál es, si es la forma O sea, no llego a describirlo con palabras Pero sí que me fijo Y hay un pequeño fallo Luego vemos aquí el Hummel También como en pegatina Letra por letra, ¿vale? La verdad es que está bien, sin más Como siempre las marcas se suelen hacer bien Y luego la publicidad, lo que os digo Kirolbet, es algo que no me gusta Porque aparte de lo de patrocinar casetas de apuestas Que eso bueno, cada uno pues se irá de una manera o de otra Creo que no contrasta bien con la camiseta Ni los colores El negro se podría haber hecho azul Y no sé Y el naranja es que no me gusta como queda con el rojo Sinceramente Y luego es que Kirolbet como tal punto es Tiene un logo feo No queda bien, no queda bien A mí no me gusta personalmente Pero bueno, entiendo que le tienen que dar pastas a Asuna Y que por eso pues la visten Pero yo creo que sin el Kirolbet hubiese molado más Y luego la parte de abajo encontramos también la autenticidad de Hummel En este caso Y lo que sí que me he estado fijando Es verdad que no he llegado a ver la original Y es que no hay ninguna mención a que es una cumpla 100 años Pero bueno El cuello es un cuello que a mí me molesta bastante Porque es un cuello que Yo creo que esto es porque es falso evidentemente No está bien terminado por así decirlo O sea, es muy flexible y lo que tú quieras Pero no queda bien, no queda fijo Todo el rato se está moviendo y a mí no me gusta nada Y luego es un cuello redondo Y veis que aquí tiene este acabado Es verdad que la camiseta original No llega hasta el escudo y hasta el Hummel Sino que esto es mucho más pequeñito Y terminaría por aquí Pero bueno, es un fallo de las camisetas Que te tienes que fijar mucho para darte cuenta Luego lo que no me he fijado es que por aquí dentro Ponen como lo de la marca de Hummel Y también evidentemente lo vemos en las mangas Esto sí que todas las camisetas de Hummel lo tienen Y luego aparte pues esta trae también otra publicidad por aquí Y en la manga derecha encontramos también El logo de Hummel Y el parche de la Liga Santander Que eso bueno Creo que ya lo tenéis más que visto Si seguís este canal Por la parte de atrás Vemos aquí el ejudito De la comunidad foral de Navarra Y por la parte de atrás Como en el nombre de Chimi Ávila Ezequiel Ávila El argentino Con el dorsal 9 por supuesto Hizo buena temporada en el Huesca Pero es que no sé La está haciendo mucho mejor Y no sé, me gusta mucho Es verdad de nuevo La camiseta tiene un pequeño fallo Creo que no queda tan abajo Está como muy abajo el Chimi Ávila Hay mucho espacio Hasta la parte de arriba Igual tendrían que haberlo subido un poquito más Pero bueno Mola también Que está así como arqueado Es una camiseta con un nombre bastante largo Que no la sueléis ver mucho en mi canal Porque no me suelo comprar camisetas con nombre Y luego el 9 como siempre Con el ejudito Sasuna Pues tampoco tiene mucho más que decir Y luego en la parte de abajo Vemos también otra de las publicidades Victorino Vicente Pues eso Construcciones y obras Pues mira Si queréis hacer vuestra casa ahí Pues se lo podéis decir Y si más chicos Espero que os haya gustado la review De la camiseta de Club Atlético de Sasuna Es una camiseta que tampoco tiene muchísimo O sea Porque Hummel tampoco hace diseños muy muy elaborados Pero bueno Creo que está bien Creo que mola la camiseta Además Uno de mis objetivos Con esto de las camisetas Es tener los 20 equipos ¿Vale? De la Liga Santander Pues el año que llegue Pues llegaré Pero bueno Sasuna me quedaba Ya sí o sí la tengo Además este año se va a quedar la Liga Santander Y el año que viene estará Y como os digo También es una camiseta más por el jugador Dentro de unos años la veré Y diré Joder ¿Qué temporada hizo Chimi Ávila en Sasuna? Y tengo la camiseta ahí Qué guay Y además como os digo Por lo del Centenario Aunque sí que es verdad Que estoy un poco chafado Porque no he encontrado Ningún detalle Que marque que esta camiseta Sea del Centenario Lo cual me sorprende bastante Pero bueno No sé si el año pasado hicieron algo Sinceramente Y no sé si el año que viene Igual hacen algo especial Pero hasta donde yo sé El Centenario fue hace poquito Entonces no sé Lo suyo es que la camiseta del Centenario Hubiese sido esta Pero no es una camiseta De catálogo De Hummel O sea Que me refiero que todos Usan el mismo patrón El Elche El Tenerife Todos usan pues las mismas mangas El mismo corte aquí Y pues aquí En los costados Que no lo habíamos comentado También tienen como Este pequeño color así azul O sea esta pequeña tira Como en azul Pero vamos Poco más Nada Como digo Espero que os haya gustado Dale a like Suscribíos si no lo estáis importante Y como siempre digo Pues si todavía seguimos en cuarentena Quedaos en casa Haced caso a las autoridades Que siempre es importante Y nada Que nosotros vemos Supongo El domingo que viene Un saludo Y hasta la próxima Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias de nuevo Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente